¡Añón chingudul! En el vídeo de hoy voy a estar reaccionando a la nueva canción de Blackpink con Lady Gaga, como habéis visto por el título. Y gracias a una persona que me dejó un comentario en mis vídeos que se llama Dano. No sé si está bien pronunciado, lo siento si lo estoy pronunciando mal. Pero gracias a esta persona supe de la existencia de esta canción, no tenía ni idea yo. Y me dejó un comentario en uno de mis vídeos pidiendo que si podía reaccionar a esta canción. Y pues hoy le traigo la reacción a esta canción. Y para todos los que no me conocéis, yo soy Tatiana y este es mi pequeño canal. Espero que os guste muchísimo el contenido que hago. Y si es así, que os suscribáis a esta pequeña familia y activéis las notificaciones para que YouTube os recuerde y os notifique cuando suba un nuevo vídeo y no lo perdáis. Y ya si queréis que se lo comentéis a vuestros amigos o familiares que creáis que le puede interesar este tipo de contenido para que se suscriba a esta pequeña familia. Ah, y antes de empezar con el vídeo quiero deciros que si tenéis algún grupo que saca nueva canción y no he reaccionado a él y queréis ver mi reacción a esa canción, simplemente tenéis que dejarme en uno de mis vídeos, en los comentarios, el nombre del grupo y de la canción y reaccionaré a ella si tengo tiempo y puedo subir el vídeo. Y bueno, sí, para no enrollarme mucho, vamos a empezar con el vídeo que si no se va a hacer muy muy largo. Como esta canción ya había salido, he encontrado un vídeo que tiene los subtítulos en español, así que voy a estar leyendo los subtítulos y pues así me podré enterar de lo que dice la canción porque ni sé inglés ni sé coreano. Pero bueno, vamos a empezar que si no se va a hacer larguito. ¡Ay, me encanta la voz de Lisa! ¡Ay, me encanta la voz de Lisa! No sé, es súper dulce como de princesita. Vale, cantan en coreano y en inglés, aún siendo colaboración con una cantante inglesa. Esto me gusta, pero creo que esta canción no es tanta en estilo Blackpink. Vamos a ir viendo a ver cómo vaya pasando. Pero es que la canción la veo muy estilo Lady Gaga, no tan estilo Blackpink. Supongo que esta canción es de un CD o algo de Lady Gaga, no es que sea una colaboración en concreto con Blackpink, de una canción que les pueda gustar, o sea, que sea en función de los dos subtítulos, sino que creo que es más bien una canción que Lady Gaga ha tenido que sacar y es la colaboración con el grupo de Blackpink. Pero es muy muy estilo Lady Gaga la canción. ¡Suscríbete al canal! Vale, la letra es muy extraña, o sea, no le encuentro ningún sentido a la letra con esto del caramelo. Vale, la canción ha sido súper cortita, no ha llegado ni a los tres minutos, esto me ha sorprendido. Normalmente las canciones duran tres minutos y pico, casi cuatro, en este caso no ha llegado ni a los tres minutos. Pero hablando de la canción, la verdad que no sé a vosotros, pero a mí no me ha gustado mucho esta colaboración. La verdad que no me ha gustado porque realmente no se veía la esencia de Blackpink. Por ningún lado he visto la esencia de Blackpink, que es energía, es poder, o sea, no, yo no la he visto en ningún sitio esto. O sea, simplemente veía una canción de Lady Gaga que esta cantante le ha dado dos frases, tres frases, porque encima de todo eran las mismas frases todo el rato a Blackpink para que las cantara y ya está. No hay nada relacionado con Blackpink aquí, simplemente sus voces y ya. O sea, no han buscado una canción que se asemejara al estilo de estas chicas y la verdad que no me ha gustado para nada esta colaboración. La canción no es mala, realmente no es mala, es un poco rara la verdad. La letra en español sí, realmente, o sea, es así, la letra es un poco rarísima. Pero bueno, Lady Gaga es que hace canciones así súper raras. Pero bueno, dejadme a vosotros en los comentarios qué os ha parecido a vosotras esta canción, si os ha gustado o no la colaboración y si creéis, como yo, que no tiene la esencia de Blackpink para nada y lo que han hecho ha sido darle unas frases de la canción de Lady Gaga para que la cantaran y decir que esto ha sido una colaboración. Para mí, una colaboración sería que Lady Gaga y Blackpink crearan una canción que tuviera las dos partes, tanto la de Blackpink como la de Lady Gaga y se vieran estas dos fusiones y pues no ha sido el caso de esta canción. Pero bueno, dejadme en los comentarios, como ya he dicho, cuál es vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!